Una semana sin recorrido de míqueros que lleguen hasta el sector de Ovejería cumplieron los 10.000 vecinos que viven en aquella zona de Osorno, tras la negativa de la empresa a cargo del servicio 3B a seguir operando, dado los desacuerdos económicos con la Seremi de Transporte. El alcalde, Emeterio Carrillo, se reunió con dirigentes de las juntas de vecinos del sector para anunciarles que realizó una propuesta directa a la empresa en una reunión realizada el día lunes. Carrillo manifestó que, como municipio, está dispuesto a entregar un subsidio de poco más de 4 millones de pesos al operador para que realice los trayectos mientras se soluciona el tema con la autoridad de transportes. En caso que no llegue a buen puerto el ofrecimiento, el jefe comunal indicó que arrendarán buses que funcionen como acercamiento para estudiantes, escolares y adultos mayores para mitigar la falta de locomoción. Cabe recordar que los dirigentes de las juntas de vecinos están convocados a una manifestación para la jornada de este viernes en el paso bajo nivel de ovejería para que las autoridades competentes aceleren la implementación de una solución a este grave problema de conectividad.